Independientemente sea un truco publicitario o no, la cuestión es que la actriz, modelo y productora de cine Nazma Bogar se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras supuestamente filtrarse fotos de escenas de desnudo de la película Hotel Coppelia. Sin embargo, el cineasta dominicano José María Cabral defendió este domingo los desnudos que se realizaron en su película Hotel Coppelia, la cual ha sido muy bien recibida por las críticas y se está expandiendo en las plataformas de streaming como HBO+, Hulu y Amazon Premiere. El joven, quien es el director, productor y guionista del film, pidió que respeten para las valientes actrices y actores de la película que usaron su talento para interpretar sus personajes. En el film salen varias escenas de desnudos, entre ellas la de la actriz Nash La Bogar, quien hace el papel de una prostituta. La película hace referencia a la revolución de abril de 1965 y la incidencia que tuvo en la vida de los personajes, cuyas vidas cambian luego de verse involucradas sin querer en el estallido social que busca el retorno de Juan Bosch a la presidencia de la República Dominicana tras un golpe de Estado. Días antes, el cineasta se había lamentado de que el Hotel Coppelia fuera pirateada en todas partes. Aunque dijo que la práctica no era nada nuevo en el país, pidió a la población verla en el cine cuando esté disponible o por la plataforma de streaming de HBO+. El film tiene varios días exhibiéndose en cuenta de YouTube, a algunas de las cuales le quitaron el contenido pero es subido por otras personas. La película se ha convertido en una de las más mencionadas últimamente. Hotel Coppelia ha recibido buena crítica a nivel internacional, incluyéndose una exclusiva revista de Forbes que la recomendó esta semana en sus plataformas.